Bueno, soy con todo el gusto del mundo, estamos aquí presentándoles un poquito lo que trabajamos en Boggy Dance & Music y bueno, siempre me preguntan, oye Mau, ¿cómo le hacemos para poder hacer un split? ¿Cómo le hacemos para tener más elasticidad? Bueno, obviamente es un trabajo muy progresivo, es con tiempo, hay que calentar, muy importante la respiración, la respiración es esencial. Pero bueno, hoy les vamos a mostrar con Pau Gómez, el stretch básico para poder ir comenzando a trabajar el músculo, para trabajar la elasticidad, ¿ok? Bueno, ejercicio número uno, de lado Pau, por favor, vamos a hacer el básico, vamos a hacer el stretch, aquí vamos a comenzar a calentar nuestro cuerpo, vamos a hacer cuentas de ocho tiempos, ¿verdad? Ahí vamos a contar ocho tiempos. Posteriormente vamos a estirar de esta manera, ¿ok? Ahí estamos estirando las dos partes, nuestras piernas, muy importante. Ahorita nos estamos enfocando a la parte baja de nuestro cuerpo, ¿verdad? Luego de ahí hacemos un cambio, ahí estamos estirando de segunda posición nuestra pierna derecha, ahí estamos calentando todas nuestras partes de la cintura para abajo, como ya les comenté. De ahí, hacemos un gran plie. Es importante estirar también nuestra parte de la espalda, aquí estamos trabajando la parte de abajo, pero es muy importante la espalda, la espalda es nuestro eje corporal. De ahí, hacemos un stretch de segunda posición y seguimos estirando. Ocho tiempos de cada ejercicio, ¿verdad? De ahí recuperamos redondo, redondo, redondo y la misma manera del otro lado, hacemos el lado contrario. Ahorita trabajamos con un lado derecho, ahorita con el lado izquierdo, ¿ok? Ocho tiempos, ocho tiempos, ocho tiempos, gran plie, ocho tiempos, estiro ocho tiempos y recupero redondo. Ahí estamos calentando para poder trabajar el split. Ahora vamos al piso a hacer una cuadratura, hacemos una cuadratura aquí. Ahí ya vamos a empezar a trabajar nuestro split. Los ejercicios anteriores fueron para calentamiento nada más. Es muy importante la salud de nuestro ejecutante o de la persona que quiera trabajar la elasticidad, ¿verdad? Muy importante la salud. Ok, bueno, aquí vamos a bajar el torso y ya vamos a empezar a trabajar nuestro split. Ahí, recupero ocho tiempos también, recupero. Ahora, regreso mi pie derecho, perdón, mi izquierdo y estiro mi derecho. Inhalo profundo y exhalo hacia el frente. Ahí estamos trabajando nuestro split. Ocho tiempos. Recupero la misma dinámica del lado izquierdo. Cuadramos, bajamos, ocho tiempos. Recupero, regreso derecho, izquierdo, estiro y exhalo, ¿verdad? Recupero. Y bueno, obviamente aquí se lo estamos trabajando muy rápidamente este ejercicio. Esto es de diario, todos los días, todos los días trabajarlo. De esta manera podremos hacer un split bien bonito, bien apuntado, bien alineado para, bueno, muchas alumnas, personas que inclusive no practican la danza, llegan y dicen, oye, Mau, quiero hacerle como tus bailarinas. Pero bueno, sí es un trabajo progresivo. Ellas tienen ya años, tienen muchos años ya trabajando la disciplina y la técnica de la danza va de la mano con la elasticidad, ¿verdad? Entonces, bueno, nunca es tarde. Esto es para todas las edades, chiquitos, medianos, grandes. Este, y bueno, entonces, este fue un ejercicio muy básico para empezar a calentar el split y posteriormente a empezar a estirar para llegar a un split completo, ¿ok? Bueno, les agradezco muchísimo y continuamos con otro segmento. ¡Gracias! ¡Ya no me muevo! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble está esto de los estiramientos! Pero cuéntanos, ¿para qué le puede servir a las mujeres en general? Bueno, ella es bailarina profesional, que ya dijiste, y lleva mucho tiempo. Pero esos estiramientos a nosotras, ¿para qué nos pueden servir? Uy, bueno, realmente, te la pongo bien fácil. Si tú estiras todos los días, vas a permanecer joven mucho tiempo. Realmente, estirar, respirar, también es de practicar la respiración a diario, practicar el estiramiento corporal a diario. Es muy sano, es muy sano para nuestra salud. Las células se rejuvenecen. Y para la postura. Porque mira qué bonita toda. Claro, no, no, es genial. Nuestro cuerpo necesita mantenimiento. Todos los días, todos los días. No necesitamos así como que ir a un super gimnasio. Y ser asignado. Una mezcla de buena alimentación, estirar todos los días, caminar, correr, a gusto, para mantenernos bien sanos. Y mira, sigue estirando. Ella ya se quedó ahí como picada. Sí. Sigue trabajando. Y bueno, para el cuerpo en general, sí, y la postura. Y yo creo que es bueno que lo hagan temprano, ¿no? Sí, es la mejor hora. Para que salgan a correr por todos lados sin ningún problema, ni ningún tropezón. Sí, la mejor hora es en la mañana, despertando, este, hay que hidratarse, respirar, y bueno, practicar nuestro, nuestro ejercicio de estiramiento. Para verse todas bonitas. Claro, definitivamente. Para vernos todas. Yo las invito, de verdad, a toda la gente que nos esté viendo, que practiquen, estirar nuestro cuerpo, porque una mayoría de, de, de las personas nunca ha practicado un ejercicio de estiramiento. Sí, no hacer vida sedentaria, chicas. Exacto. Ya saben, a ponernos en forma para vernos así de bonitas, porque sí se puede. Digo, si Pau está así de linda con esos estiramientos, imagínense. Claro, claro. Qué hermosas nos vamos a ver si nos ponemos la fila con esos estiramientos. Guapísimas. Es salud y bueno, si tú estás saludable, te vas a ver. Y belleza, y contenta, porque aparte haces endorfinas, ¿no? Claro. Siempre que sales después de un ejercicio así y el estiramiento, sales súper contenta. Claro. Y digo, con ese cuerpo también nos podemos ver y sentir súper bien. Gracias. 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 Gracias.